Oración Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás llorando alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Es hora de vencer Es hora de vencer Es hora de vencer Oh, alaba 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 Simplemente alaba 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 Está llorando alaba 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 En la prueba alaba 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 Está sufriendo alaba 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 ¡Alaba a Dios! 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 No quiero entender, no quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve. Que en tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él pueda entender. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi, Él es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, Señor, ayúdame, enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él quiere ser como yo. No, 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 no. Que yo quiero ser como Dios, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como Dios, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como Dios, porque Él quiere ser como Dios. Si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios. Y te sientes opresionado, por las huestes de Satanás. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso y Él quiere hacernos creer que somos nadie cuando Él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas. Cuando le alabas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas. Cuando le alabas, cuando le alabas, cuando le alabas, cuando le alabas, cuando lo glorificas al Señor. El Jehová Él es el gran Yo Soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom El Dios de paz Yo Soy, el Dios de Israel, su Rey Eterno Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Él es tu proveedor, Jehová Shire El Dios de salvación, Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Él es Jehová, tu Sanador El Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu sanador. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me diste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que yo te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que yo te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Dios cuida de mí. Si una puerta se encierra aquí. Otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, vino alto sol Yo no estoy solo porque, Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, vino alto sol No estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, vino alto sol Yo no estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, vino alto sol No estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa, vino alto sol No estoy solo porque, Dios cuida de mí 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 Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación negrana y mi alma clama, yo sé que mi Cristo vive, oh, el mismo Dios que creó el universo. Corre hacia el débil, el cansado y el caído y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación negrana y mi alma clama, yo sé que mi Cristo vive. Él vive, mis pecados perdonó. Él vive, por siempre proclamó. El precio de mi pecado, su vida fue pagado. Él vive hoy y la tumba, la silla está. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé, yo sé, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que mi Cristo vive. 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 Gracias por ver el video. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí. Para hacer una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé. Y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Y hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostro xd. Y hasta que el mundo pueda ver, tu gloria en mi rostroполiza. Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Que Deanوaveve a ti,買, don deiner, 우�ser bellar. Y tú, esta de USAellierson, ts. Id‏ Y yo, esta de la calle digital dancers que pedir seront supportó para hacerle a ti, ¡F естьarette na entidad! Tomando de la fuente, tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva, provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Esa fuente de que estoy hablando Y de eterna de ella está brotando Y lava todas tus penas y dolor Estoy parado en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna en mi ser Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva, provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Tomando de la fuente que no cesará Estoy seguro que nunca jamás tendré ser Oh, cómo llena mi vida Con ese gozo que yo sentí Cuando lo conocí Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente que no cesará Herviendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará 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 El tiempo llegó, es hora de cantar Un canto nuevo de la adoración a Dios Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha Lo que siembraste al momento de tu oración La recompensa en tus manos está Porque Dios ya determinó Cuando Él quiere bendecir un hijo de Él Él mueve y me mueve cielo y tierra Cuando Él abre la orden de luchar Envía ángeles para pelear por ti No queda piedra sobre tierra Llegó tu momento, llevo hoy tu hora de ganar Un canto de victoria, hoy tu cantarás Hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar Y todo el tiempo se espremecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria El tiempo llegó, es hora de cantar Un canto nuevo de la adoración a Dios Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha Lo que sembraste al momento de tu oración La recompensa en tus manos está Porque Dios ya determinó Porque Dios ya determinó Cuando le quiere bendecir un hijo de Él Él mueve y remueve cielo y tierra Cuando Él abre la orden de luchar Envía ángeles para pelear por ti No queda piedra sobre piedra Llegó tu momento, llevo tu hora de ganar Un canto de victoria Hoy tu cantarás Hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar Y todo el tiempo se espremecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria Llegó tu hora de ganar Llegó tu hora de ganar Un canto de victoria Hoy tu cantarás Hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar Y todo el tiempo se espremecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria Cantar el canto de victoria Cantar el canto de victoria Victoria, Victoria, Victoria Estoy cambiando mi tristeza Estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad Estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Estoy cambiando mi tristeza puede durar toda la noche Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis fraquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor La alegría del Señor La alegría del Señor viene al amanecer Estoy cambiando nissan Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis flaquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Sí, a ver Sí, amén Vuela la tristeza Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer Vuela la tristeza Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer La alegría del Señor Viene al amanecer Oh, yo sé Que estás cansado Estás cansado de luchar No tienes Todo lo que quieres Pero necesidad no hay Y cuando la hora de la prueba Llegué a ti Acuérdate de lo que dije Yo nunca he visto un justo desamparado Ni sin simiente que mendigueja Parece ser Que no hay esperanza Que no hay esperanza Ya no sabes Ni qué hora Has hecho todo lo posible A tu alcance Pero respuesta del Señor No hay Y si sientes que has llegado al fin Acuérdate de lo que dije Yo nunca he visto un justo desamparado Ni sin simiente que mendigueja Ni sin simiente que mendigueja Yo nunca he visto un ciervo justo Que pase necesidad Porque Dios cuida de los suyos Y sus promesas cumplirá Solo espera un poco más de tiempo Tu respuesta viene ya La hora de la prueba Se está acabando La victoria en tu mano está Y cuando de nuevo Sientas el gozo del Señor Acuérdate de lo que dije Yo nunca he visto un justo desamparado Ni sin simiente que mendigueja Yo nunca he visto un justo desamparado Yo nunca he visto un justo desamparado Ni sin simiente que mendigueja Ni sin nie ¿Dónde está aquel brillo en tus ojos? Tu sonrisa no está más como antes El amor se enfrió, creció el odio Y te aprisionó sin dar ningún aviso Dios nunca se olvidó de ti Con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió se cumplirá Si la tribulación te derrumbó Con certeza Dios no es culpable, no Como antes siempre estuvo a tu lado Dios está contigo Hoy Él se está moviendo, nada lo detendrá Cuando Él está al frente La victoria tú tendrás Solo pedir con fe, que está garantizado Dios está contigo El Dios de lo imposible Victoria te dará Y aún de la sepultura Él te hará resucitar Decláralo con fe Dios está contigo Dios nunca se olvidó Dios nunca se olvidó de ti Con certeza Con certeza Dios no es culpable, no Como antes siempre estuvo a tu lado Dios está contigo Dios está contigo Y aún de la sepultura Nada lo detendrá Nada lo detendrá Cuando Él está al frente Nada lo detendrá Cuando Él está al frente La victoria tú tendrás Solo pedir con fe, que está garantizado Dios está contigo El Dios de lo imposible El Dios de lo imposible Victoria te dará Y aún de la sepultura Él te hará resucitar Decláralo con fe Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo Yo creo en tu palabra Y esta iglesia también cree Necesito ahora tu mano Señor De tu unción, de tu mover Para sanar enfermedades Señor derrama aquí tu poder Yo uso autoridad divina Declaro sano a todo el que cree Yo aniquilo toda maldición Quiebro el yugo de la opresión Expulso toda especie de demonio En el nombre de Dios vivo de Abraham Yo he hecho ahora afuera todo miedo Estoy debajo de una gran unción Penetra ahora hasta las coyuntugas Restaura vida, trae liberación Yo profetizo en nombre de Dios vivo Sanidad total en tu pueblo hoy Y estoy usando hoy tu palabra Y dicen que enseñar es la seguidad Y hoy creemos en tu nombre Y creo en el poder de tu poder Yo clavo ahora tu nombre oh Cristo Y el infierno se tiene que doblegar Y reprendemos ahora al diablo En nombre de Jesús de Nazaret Toda enfermedad no importa en nombre Será vencida ahora en la opción Sana, salva, libertad Renueva, bautiza, restaura Levanta, conforta Aviva, consuela Alienta, derrama su gloria Y llena de fuego a este lugar Invade este templo hoy con tu poder Ven derrama la unción Hace el infierno temblar Aplasta la serpiente oh Dios Y una vez cumple hoy tu palabra Que nos hace vencer Que nos hace vencer Que nos hace vencer Pues tuyo es todo el poder Tuyo el poder Señor Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo el poder Sana, Señor Renueva, bautiza, restaura Levanta, conforta Aviva, consuela Alienta, derrama su gloria Y llena de fuego a este lugar Invade este templo hoy con tu poder Ven derrama la unción Hace el infierno temblar Aplasta la serpiente oh Dios Y una vez cumple hoy tu palabra Que nos hace vencer Que nos hace vencer Que nos hace vencer Pues tuyo es todo el poder Señor Tuyo es todo el poder Señor Tuyo es todo el poder Tuyo es todo el poder Estás solo y confuso Escondes tu dolor Y sientes que tu vida Estaba vacía Es convencido que algún día Todo mejorará Aunque el vacío que hay en tu alma No se va No se va Conmigo alguien te ama Más que buenas Tu soñar Hay una luz que está brillando Para ti Ven a Cristo Entrégale tu ser Deja que su amor te arrope Ven tal como estás Y su paz eterna Tu alma llenará Amigo ven a Cristo Amigo ven a Cristo Hoy Sentirás algo en tu vida Muy difícil de explicar Nunca más serás el mismo Tu corazón será cambiado Y tu manera de pensar Y el peso que hay en tu alma Él lo quitará Conmigo alguien te ama Aún más que puedas tú soñar Hay una luz Hay una luz que está brillando Para ti Ven a Cristo Entrégale tu ser Deja que su amor te arrope Ven tal como estás Y su paz eterna Tu alma llenará Amigo ven a Cristo Qué difícil es Entenderlo y comprenderlo Cuando sientes miedo Se va a ver mal Pero no tengas temor Porque contigo Él está Su amor te guiará Su amor te salvará Su amor te salvará Deja que su amor te arrope Ven tal como estás Y su paz eterna Tu alma llenará Amigo ven a Cristo 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 Un camino ya se abrió Y yo en seco cruzaré Voy en pos de conquistar aquella tierra Voy por fe A nada le temo yo Y a nadie temeré Que si Dios está por mí ¿Quién contra mí? Tú dime quién Me pararé frente al gigante Recordando su estatura Y si hay murallas grandes Sé que las derribaré Dile a ese gigante Que chepa ya que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido De su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos Que mi victoria es segura Porque con él conquisto yo Oh, 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 oh Tal como hizo José, yo también conquistaré Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré Y pararé ante el gigante, no importando su estatura Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré Y las de gigante que eche para ya que no más Que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura Porque con el conquisto yo Dile a ese gigante que eche para ya que no más Que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura Porque con el conquisto yo Oh 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 Solo con trescientos hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la ese gigante que chepa ya que no más, que ya Dios pelea por mí. Que me ha revestido de su fuerza y su gracia. Que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura. Porque con él conquisto yo. Y la ese gigante que chepa ya que no más, que ya Dios pelea por mí. Que me ha revestido de su fuerza y su gracia. Que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura. Porque con él conquisto yo. Oh, 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 oh. Porque con él conquisto yo. Conquisto yo. No, no, no Antes del reino tú eras el rey Y entre la nada existías tú Antes de la creación, antes de la fundación Tú eres eterno Cuando en la tierra hubo luz Y la oscuridad huyó Antes que el hombre se formó Y tu aliento respiró Tú eras eterno Por siempre rey Te alabaré Tu nombre salvaré El alfa Y la omega Mi eterno salvador Tú eres la roca de los siglos Mi rey del ton eterno Por siempre rey Te alabaré Por siempre rey Por siempre rey Las estrellas se caerán Y los ríos se cegarán La tierra pasará Y los cielos subirán Tú eres eterno Todo tu pueblo se reunirá Y las naciones se mostrarán Y las naciones se mostrarán Y en una sola voz Todos 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 te aclamarán Todos te aclamarán Tú eres eterno Por siempre rey Te alabaré Tu nombre salvaré Tu nombre salvaré Tu nombre salvaré El alfa Y la omega Mi eterno salvador Tú eres la roca de los siglos Mi reinos Mi redentor eterno Mi redentor eterno —… Por siempre rey Te alabaré Te alabaré Por siempre rey Por siempre rey Te alabaré Tú eres la roca de los siglos mi reventor eterno, por siempre rey, por siempre te alabaré, por siempre. ¡Suscríbete al canal! Siento la gloria de Dios, inundó este lugar Si tú también la sientes, comienza ahora a glorificar Oigo al pueblo alabando y puedo sentir La presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria aquí descendió El creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder De hombre muda, Dios de renuevo, recibe ahora el coche de fuego Para encendiar al enemigo, ahora no hay que resista, recibe victoria Él está aquí, recibelo, Él está aquí, el dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí, recibelo, Él está aquí, el dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar Está cayendo la unción, unción, ven nadando en la unción, unción Hoy tú recibirás, sí, porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo la unción, ven nadando en la unción Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar El pueblo poderoso, columna de fuego, una nube de gloria aquí descendió El creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder De hombre muda, Dios de renuevo, recibe ahora el coche de fuego Para encendiar al enemigo, ahora no hay que resista, recibe victoria Él está aquí, recibelo, Él está aquí, el dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar Él está cayendo la unción, 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 ven nadando en la unción Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo la unción, ven nadando en la unción Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar Te va a tocar El momento llegó Ya es hora de actuar Aún hay tiempo para el mundo cambiar Yo sé que es posible Un mandato él nos dio Con su poder nos vistió Hay que trabajar No puedes parar La victoria está en tus manos Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar No lo dejes pasar No podemos ver El futuro el más allá No podemos orar Y podemos clamar Él nos escuchará Solo el joven podrá Solo el joven podrá Solo el fuerte llegará Llegará Pero aquel que es sabio Y sus ojos abrirá Para ver su poder y su gloria Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar No lo dejes pasar No lo dejes pasar Esto es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar No lo dejes pasar Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento Tu vas a brindar 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 Es difícil decir y aún más admitir Que confié en mis propias fuerzas Llegué a pensar que solo lo podría lograr Quité la mirada ante ti Como un niño que juega Se tropieza y se cae De rodillas llorando Yo vengo ante ti Pobre, ayúdame Señor, levántame No creo en tus promesas Oh, Padre, restáurame Mi anhelo a servirme, Señor Y ser usado por ti Padre, ayúdame Vieron noches que no podía orar Agobiado por tantos problemas Pero al recordar los días de mi juventud Y lo bien que tú has sido a mí Me siento muy seguro Y hoy puedo decir Que descanso en tu gracia Y confío en tu amor Oh, Padre, ayúdame Señor, levántame Yo creo en tus promesas Oh, Padre, restáurame Mi anhelo a servirte, Señor Y ser usado por ti Padre, ayúdame Padre, ayúdame Padre, ayúdame Señor, yo creo en tus promesas Señor, yo creo en tus promesas Oh, Padre, restáurame Mi anhelo a servirte, Señor Y ser usado por ti Padre, oh, Padre Ayúdame Ayúdame Señor, levántame Yo creo en tus promesas Oh, Padre, restáurame Mi anhelo a servirte, Señor Y ser usado por ti Padre, ayúdame 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 El Shabbai El Shabbai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbai El Shabbai El Kamkana Adonai Te alabaré y te ensalzaré El Shabbai Con tu amor Y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shabbai El Shabbai El Shabbai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbai El Shabbai El Ayon Adonai El Shabbai El Shabbai El Shabbai El Shabbai Tantos años que se habló De la venida del Señor La gente no quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Pero no pudieron entender Pero no pudieron entender Y su obra se terminó Cuando su hijo Expiró El Shabbai El Shabbai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbai El Shabbai El Shabbai El Kamkana Adonai Te alabaré y te ensalzaré El Shabbai El Shabbai El Shabbai El Ayon Adonai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbai El Shabbai El Kamkana Adonai Te alabaré y te ensalzaré El Shabbai El Shabbai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad Te alabaré para siempre El Shabbai Camino el fin Aunque todo esté nublado en el pueblo Si luz va guiando mis pasos Si llegaré a mi destino Él es tan fiel Sé que he tomado de su mano confiado iré Y si atravieso la tormenta resistiré Porque todo lo puedo en Cristo Su sangre me ha revestido Su sangre me ha revestido Nada es difícil Si creo en Él Su poder Derramó sobre mí Su gloria El Shabbai Ha descendido del cielo Siento que todo lo puedo hacer Siento que todo lo puedo hacer Jesús va guiando mis pasos Y así llenaré a mi destino 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 Siento que todo lo puedo hacer Porque sé que no hay nada imposible en Él Solo en Él Mi Jesús Mi Rey En su nombre En su nombre En su nombre En su nombre Su sangre me ha revestido Nada es difícil Si creo en Él Su poder Derramó Derramó sobre mí Su gloria Ha descendido Del cielo Siento que todo lo puedo hacer Porque sé Que no hay nada imposible En Él No hay nada imposible En Él No hay nada imposible En Él No hay nada imposible No hay nada imposible Aférrate a la fe, la fe que mueve las montañas La fe que se abre paso en la multitud y toca el mando de Jesús Aférrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse La fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios, hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios, hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser No dudes, solo cree Aunque contrario sopla el viento Aunque tú pases por el fuego Dios sobrará a tu favor Aférrate a la fe Remonta al vuelo como águila Y aunque cansada estén tus alas Versas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios, hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios, hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser un milagro en ti Dios va a ser un milagro en ti Dios va a ser un milagro en ti Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios, hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios, hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios, hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios va a ser Dios va a ser Dios va a ser Hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios va a ser Dios va a ser Dios va a ser Dejando mi pasado muy atrás Yo estaba triste y muy confundido Buscando un amor que no pude encontrar Entonces escuché en el radio El precioso mensaje Y ahí yo le entregué mi corazón Y ahora no puedo callarme Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabarlo Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No puedo dejar de cantarle No, no, no De cantarle a él Iba manejando por la carretera Diciendo aleluya y gloria a Dios De repente me paró un policía Me dijo yo veo algo raro en ti Dime que estás tomando Que estás embriagado Yo le dije es un vino celestial Y ahora no puedo callarme Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabarlo Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No puedo dejar de cantarle No, no, no De cantarle a él Me preguntarás ¿Por qué estoy tan feliz? Voy a testificar Lo que él ha hecho en mí Yo no puedo callarme Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabarlo Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No, no puedo dejar de cantarle No, no puedo dejar de alabarle No, no puedo dejar de adorarle No, no puedo dejar de cantarle No, no, no De cantarle a él No, no puedo dejar de cantarle 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 ¿Dónde puedo ver? A veces es difícil, difícil de entender Porque nos apartamos de nuestro hermano Aun cuando en el mismo camino andamos Hay una pared que está alejando A mi hermano de mi Pero a mi no me importa De que parte del mundo tú seas Si tú crees en Jesucristo Tú eres mi hermano, sí El amor que nos une Es lo que quiero ver en ti Y juntos triunfaremos Y todo el mundo verá, sí, verá Que tú eres mi hermano y mi hermana Tomado del amado Juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar No va a ir Quiero en lo que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos El día viene Cuando seremos uno Y en una grande voz Todos juntos proclamaremos Que Cristo Que Jesucristo es Rey Se oirá en toda la tierra Temblarán las naciones Y todo el mundo verá, sí, verá Tú eres mi hermano y mi hermana Tomado del amado Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No va a ir Infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Tomado del amado Y verá Todo el mundo verá Que tú eres mi hermano y mi hermana Tomado del amado Tomado del amado Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No va a ir Infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Tú eres mi hermano y mi hermana Tomado del amado Tomado del amado Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No va a ir No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Tú eres mi hermana Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No va a ir No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Te amo 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 Ahora puedo hacer, ahora puedo entender, por lo que has pasado tú, ahora puedo ver tu vida al pasar, como él te escogió, y tu vida él usó, a veces las tinieblas te quisieron no bajar, pero tú seguiste firme, sin volver atrás, gracias te voy Señor, tuve oírte soy osar, a través de todo él pudo ser, Señor tu siervo fiel, no hubo precio oh Señor, que él no quiso pagar, no hubo una cruz, que él no quiso llevar, él dio toda su vida, por hacer tu voluntad, todo el mundo él viajó, pero a su hogar al fin llegó, ya él está en tu presencia, y los ángeles le rodean, su vestidura blanca, sobre su cuerpo resplandece, radiante está su rostro, al oír a Dios decir, mi siervo has llegado, ya tu carrera terminó. no 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 Quiero ser, quiero regresar a mi dulce hogar, lugar en donde puedo crecer. Solo no estoy, vivo con seguridad, un momento ya llegó para yo salir a cumplir tu voluntad en mí. Puedo tomarlo, dejarlo, pero el tiempo está para recibirlo, escucha tu llamar. Puedo soltarlo, guardarlo, pero el tiempo está para yo rendirme, escucha mi clamor. Aquí estoy, dispuesto a servirte, aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, dispuesto a servirte, aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Solo no estoy, tú conmigo vas. Juntos a salir, a ser tu voluntad, yo soy tuyo y tú eres mío. Puedo tomarlo, dejarlo, pero el tiempo está para recibirlo, escucha mi clamor. Aquí estoy, dispuesto a servirte, aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, dispuesto a servirte, aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, dispuesto a servirte, aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, porque sé que tú me amas. Aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy. Así es, cerrar mis ojos y convencerme que nada más puedo ver. Como tan fácil es cerrar mis oídos y convencerme que nada puedo escuchar. Es tan fácil decirle a mi mente que es un trabajo de su imaginación. Pero mi corazón rehúsa aceptar excusas que me dicen que no debo creer. Lo que tú digas yo haré, donde me mandes yo iré. Pondré mi confianza en ti. Y sin tu voluntad debo empezar todo de nuevo, sigo confiando en ti. Me conoces, Señor, por completo. No hay pensamiento que se pueda escapar. Tu guianza, Señor, es tan perfecta que simplemente te tengo que seguir. Tú me has puesto sobre un fundamento fuerte. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Por eso que sin temores y sin reservaciones, toda mi vida me entrego a ti. Lo que tú digas yo haré. Lo que tú digas yo haré, donde me mandes yo iré. Pondré mi confianza en ti. Y si en tu voluntad debo empezar todo de nuevo, sigo confiando en ti. Por eso que sin temores y sin reservaciones, toda mi vida me entrego a ti. Lo que tú digas yo haré, donde me mandes yo iré. Pondré mi confianza en ti. Y si en tu voluntad debo empezar todo de nuevo, sigo confiando en ti. Sigo confiando en... ...de mi confianza en ti. Sigo confiando en ti. Sigo confiando en ti. Fuertemente el enemigo ha atacado tu vida Y el temor te ha invadido sin piedad Y no sabes qué hacer Tu enemigo ha querido desviar tu vista De aquello prometido obstaculizando tu destino Hoy te digo no lo temas, solo lucha Dios pa' tu favor Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Él ha dispuesto ángeles a tu favor Que van peleando contigo hoy Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio Quítalo que el enemigo te quitó Tu territorio conquista hoy Ponte en pie, hoy declara que se rompen todas las cadenas Esas que te oprimían, Dios te dio la autoridad Y la victoria tuya es, hoy te digo no lo temas Solo lucha Dios pa' tu favor Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Él ha dispuesto ángeles a tu favor Que van peleando contigo hoy Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio Te quita lo que tu enemigo te quitó Tu territorio conquista hoy Tu territorio conquista hoy Lucha, sé valiente Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Quítalo que el enemigo te quitó Tu territorio conquista hoy Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Él ha dispuesto ángeles a tu favor Que van peleando contigo hoy Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio vencedor Ponte en pie No temas, sé valiente Ponte en pie Tu victoria es segura Ponte en pie Vienen tiempos en que Tú podrás ver A Dios cobrando en tu vida Vienen tiempos en que Podrá tu fe Atravesar esa dificultad Tiempo que Dios preparó para ti Tiempos de gloria fluyendo en ti El tiempo llegó Llegó ese tiempo Tiempo de honra Donde Dios te dará Eso que aún no has visto Donde Dios te dará Lo que te ha prometido Tiempo de la nube de Dios De su gracia y su favor Tiempo de honra En donde en escasez No tendrá más espacio Y la enfermedad No irá de tu lado Tiempo en que verás La mano de Dios Vienen tiempos en que Tú podrás ver Esa palabra cumplirá Tienen tiempos en que podrá tu fe Volar tan alto como a mi casa Tiempos que Dios preparó para ti Tiempos de gloria fluyendo en ti El tiempo llegó, llegó ese tiempo El tiempo, el tiempo de honra Donde Dios te dará eso que aún no has visto Donde Dios te dará lo que te ha prometido El tiempo de la nube de Dios Es su gracia y su favor El tiempo de honra En donde en escasez no tendrá más espacio Y la enfermedad huirá de tu lado Tiempo en que verás la mano De Dios a tu favor El tiempo de Dios Obrando de tu vida Tiempo de Dios Peleando hoy por ti Tiempo de Dios Abriendo puertas Es solo el puero de abrir Tiempo de honra Donde Dios te dará Eso que aún no has visto Porque Dios te dará lo que te ha prometido Tiempo de la nube de Dios Es su gracia y su favor Tiempo de honra En donde en escasez no tendrá más espacio Y la enfermedad huirá de tu lado Tiempo en que verás la mano De Dios a tu favor Tiempo de honra Tiempo de honra Tiempo de honra Donde Dios te dará Eso que aún no has visto Donde Dios te dará Lo que te ha prometido Tiempo de la nube de Dios Es su gracia y su favor Tiempo de honra En donde en escasez no tendrá más espacio Y la enfermedad huirá de tu lado Tiempo en que verás la mano Tiempo de honra Tiempo de honra Y la enfermedad huirá de tu lado El tiempo llegó El tiempo llegó El tiempo llegó Veo la nube de su gloria Sé que Dios está aquí Tremenda y fuerte su presencia No lo puedo resistir El mal estoy viendo salir Un sillón sobre tu casa caer Es poder, es fuego, es gracia y renuevo Que veo llenando este lugar De Dios la victoria va llegando ahora Ven y recibe De Dios recibe Yo declaro hoy sobre ti Sobre tu casa y tu familia Yo declaro Palabra de Dios sobre ti Yo declaro que terminó Los años de ruina y sequía cesó Yo declaro Bendiciones de Dios sobre ti Veo la nube de su gloria Sé que Dios está aquí Tremenda y fuerte su presencia Tremenda y fuerte su presencia No lo puedo resistir El mal estoy viendo salir Un sillón sobre tu casa caer Es poder, es fuego, es gracia y renuevo Que veo llenando este lugar Que Dios la victoria va llegando ahora Ven y recibe Ven y recibe Ven y recibe De Dios recibe Yo declaro hoy sobre ti Sobre tu casa y tu familia Yo declaro Yo declaro Palabra de Dios sobre ti Yo declaro que terminó Los años de ruina y sequía cesó Yo declaro Bendiciones de Dios sobre ti Yo declaro hoy sobre ti Sobre tu casa y tu familia Yo declaro Yo declaro Yo declaro Hoy sobre ti Sobre tu casa y tu familia Yo declaro Yo declaro Palabra de Dios sobre ti Yo declaro Que terminó Los años de ruina y sequía cesó Yo declaro En misiones de Dios sobre ti Yo declaro Yo declaro Hoy sobre tu casa y tu familia Yo declaro Yo declaro Hoy sobre tu casa y tu familia Yo declaro Yomatico وي Yo declaro Yortu Yomatico Yomatico Las olas vienen para destruir Para consumir lo que se plantó Tantos problemas solo aumentan la agonía Y un corazón castigado por el dolor La aflicción del corazón Te quiere hacer parar Hacerte volver atrás Aun en tu dolor no dejes de luchar Pasando la prueba no pares de adorar En tribulación no dejes de luchar Perdiando la guerra no pares de adorar Descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Solo tienes que confiar Tu victoria vendrá Sigue firme hasta el final Tantos problemas solo aumentan la agonía De un corazón castigado por el dolor La aflicción del corazón La aflicción del corazón Precuería hacer parar Oh, hacerte volver atrás Aun en tu dolor no dejes de luchar Pasando la prueba no pares de adorar En tribulación no dejes de luchar Peleando la guerra no pares de adorar Descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Aun en tu dolor no dejes de luchar Pasando la guerra no pares de adorar Pasando la guerra no pares de adorar En tribulación no dejes de luchar Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Sin demor descansa y espera que en el cielo tu victoria vendrá Mucha gente camina sin esperanza y sin fe Mucha gente camina sin esperanza y sin fe Mucha gente camina sin esperanza y sin fe ¿Qué haremos tú y yo? Debemos hablarle las buenas nuevas Mucha gente se pierde y mueren sin conocer El mensaje que el Señor nos encomendó al cautivo llevar Portador de este evangelio Elevando tu bandera Conquistando una vida para el Rey Necesita este mundo Que se encienda una luz Que no calles Que les hables de Jesús Necesita de evidencia Del amor de nuestro Dios No callaremos Anunciaremos El mensaje de la cruz Mucha gente en angustia Niños sin comer ¿Qué haremos tú y yo? ¿Qué haremos tú y yo? Debemos llevarles Las buenas nuevas Portador de este evangelio Elevando tu bandera Conquistando una vida Conquistando una vida para el Rey Que no calles Necesita este mundo Que se encienda una luz Que no calles Que les hables de Jesús Necesita la luz Necesita de evidencia Que no calles Que les hables de Jesús Necesita la luz Necesita de evidencia Del amor de nuestro Dios No callaremos No callaremos Anunciaremos Anunciaremos El mensaje La cruz El mensaje La cruz El mensaje, el mensaje, nada más. La palabra es inspirada desde el cielo, es como río en un desierto, útil para corregir el corazón. La palabra es más cortante que una espada, ella penetra hasta el alma, ella conoce la intención del interior. En ella se encuentran innumerables promesas, en ella está la respuesta, que buscaba intensamente tu corazón. La palabra es vida, que transforma el alma herida, es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestros seres alimento, es agua fresca al sediento, nos indica el camino por el cual andar sin tropezar. Nunca se aparten de tu boca sus promesas, en todo tiempo medita en ella, empezar a prosperar tu camino y todo bien te irá. En ella se encuentran innumerables promesas, en ella está la respuesta, que buscaba intensamente tu corazón. La palabra es vida, que transforma el alma herida, es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestros seres alimento, es agua fresca al sediento, nos indica el camino por el cual andar. El cielo pasará, la tierra acabará, mas su palabra por siempre permanecerá. La palabra es vida, que transforma el alma herida, es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestros seres alimento, es agua fresca al sediento, nos indica el camino por el cual andar. Sin tropezar, sin tropezar, sin tropezar. La palabra es vida, que transforma el alma herida, es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestros seres alimento, es agua fresca al sediento, nos indica el camino por el cual andar. Sin tropezar, sin tropezar, sin tropezar. Todo lo que necesito, lo encuentro solo en ti, en tus brazos. Más que el aire que respiro, te anhelo solo a ti, mi Jesús. Eres todo lo que quiero, mi vida y mi ser, depende de ti. Corro a ti, sé que tus brazos abiertos están para mí. Corro a ti, cuando se agotan mis fuerzas y no encuentro a dónde ir. Tú me sostendrán, tú me sostendrán, tú me sostendrán, cuando corro a ti. Todo lo que necesito, lo encuentro solo en ti, en tus brazos. Haciendo los brazos. Más que el aire que respiro, te anhelo solo a ti, mi Jesús. Eres todo lo que quiero Mi vida, mi ser, depende de ti Corro a ti Sé que tus brazos abiertos están para mí Corro a ti Cuando se abotan mis fuerzas Y no encuentro a dónde ir Tú me sostendrás Tú me sostendrás Cuando corro a ti Me refugio en tus promesas A tu lado camino Sentir que cerca estás Corro a tu presencia Allí encuentro tu diesta Corro a ti Sé que tus brazos abiertos están para mí Corro a ti Corro a ti Tus brazos abiertos están para mí Corro a ti Cuando se abotan mis fuerzas Y no encuentro a dónde ir Tú me sostendrás Tú me sostendrás Tú me sostendrás Tú me sostendrás Cuando corro a Ti Cuando corro a Ti Cuando corro a Ti Él llegó Con sus manos marcadas aquí Él ya entró Con la herida de lanza Que su cuerpo traspasó Con la marca a su espalda Del látigo que no hirió Él llegó En sus manos las llaves Que un día él retomó En sus ojos el brillo de fuego Que iluminó Mi vida que estaba perdida Él encontró Él murió Más al tercer día Mi Cristo la muerte venció Derrotó al enemigo Y al infierno Él sacudió Su nombre es Jesús Él es el Hijo de Dios Él es Dios fuerte en la guerra Él hace la tierra temblar El infierno él va a saludir Y al diablo él va a derrotar Su nombre es grande Su sangre es real Le dio en la cruz para deservar En la vela del salvo Su sangre está La sangre de Cristo está en este lugar El león de Judá La raíz de la vida Poderoso su nombre ya está aquí Sus ángeles vienen para ministrar Es tremenda su gloria en este lugar Él está renovando con buen corazón Cuando siente su gloria aquí está aquí Poderoso es su mano en este lugar Él es el Hijo de Dios Y acabó de llegar Él es santo poderoso Él es santo victorioso Él es santo majestuoso Él es santo glorioso En sus ojos hay llamas de fuego En sus manos la espada de fuego En sus pies relucientes hay fuego Y él anda en medio del fuego Él te está bombizando con fuego Él te está renovando con fuego Él te está en medio del fuego Y en medio del fuego Él te va a cobrar Él te va a cobrar Él te va a cobrar Y al diablo el va a cobrar Su nombre es grande Su sangre es real Vendió en la cruz para vencer En las venas del salvo Su sangre está La sangre de Cristo está en este lugar El león de jubal La raíz de la vida Poderoso su nombre ya está aquí Sus ángeles vienen para ministrar Es tremenda su gloria en este lugar Él está renovando con fuego y acción Cuando siente su gloria aquí está aquí Poderosa su mano en este lugar Él es el hijo de Dios que acabo de llegar Él es santo poderoso Él es santo digno de Dios Él es santo majestuoso Él es santo glorioso En sus ojos la llamas de fuego En sus manos la espada de fuego En sus pies relucientes hay fuego Y él anda en medio del fuego Él te está batizando con fuego Él te está renovando con fuego Él te está en medio del fuego Y en medio del fuego Él te va a tocar Él es santo poderoso Él es santo victorioso Él es santo majestuoso Él es santo glorioso En sus ojos la llamas de fuego En sus manos la espada de fuego En sus pies relucientes hay fuego Y él anda en medio del fuego Él te está batizando con fuego Él te está renovando con fuego Él es santo en medio del fuego Y en medio del fuego Él te va a tocar Cuando escuché tu voz Tocó mi corazón Una emoción tan fuerte Y nunca sentí La ansiedad que había en mi alma Me enseñó a superar Y me mostró la razón Porque yo debo esperar El tiempo de Dios en mi vida El tiempo de Dios Para mis sentimientos El tiempo de Dios Para el milagro El tiempo de Dios Se ha de cumplir El tiempo de Dios Para mis promesas El tiempo de Dios Para mi sanidad El tiempo de Dios Para exaltar El tiempo de Dios El tiempo de Dios La ansiedad La ansiedad que había El tiempo de Dios El tiempo de Dios La ansiedad que había El tiempo de Dios El tiempo de Dios Para mis promesas El tiempo de Dios Para mi sanidad El tiempo de Dios Para exaltar El tiempo de Dios El tiempo de Dios En mi vida En mi vida El tiempo de Dios Para mis sentimientos El tiempo de Dios Para mis sentimientos El tiempo de Dios El tiempo de Dios Para mi sanidad El tiempo de Dios Para exaltar el tiempo de Dios En mi vida, el tiempo de Dios para mis sentimientos Para exaltar el tiempo de Dios, el tiempo de Dios se ha de cumplir Para mis promesas, el tiempo de Dios para mi sanidad El tiempo de Dios para exaltar tu nombre El tiempo de Dios, el tiempo de Dios me duele a esperar El tiempo de Dios, el tiempo de Dios me duele a esperar Ahora es la hora de vencer Ahora es la hora del enemigo perder Declara victoria en tu vida y reprende el mal ahora En el nombre del Señor, libertad es tuya ahora Ahora es la hora de tu victoria Vale la pena esperar y confiar Y veremos hoy su gloria, llenar este lugar Él está aquí ahora, ahora es la hora de tu victoria Es ahora que Él va a abrir el mar Y las murallas derrumbar Toda cadena va a quebrar Y los demonios de expulsar Va a abrir puertas Nadie puede cerrar Es ahora que el cielo se va a abrir Y su gloria va a caer Alza tus manos con mucha fe En adoración ahora Ahora es la hora De tu victoria Ahora es la hora de caljar Ahora ve alabando Adorando Y saldando al Señor Va sanando Sanando Toda barrera Va quitando Ahora es la hora Ahora ve alabando Adorando Y saldando al Señor Va sanando, salvando, toda barrera Va quitando, ahora es la hora Recibe mi joya Es ahora que va a abrir el mar Y las murallas derrumbar, toda cadena va a quebrar Y los demonios de expulsar Va a abrir puertas, nadie puede cerrar Es ahora que el cielo se va a abrir Y su gloria va a caer Alza tus manos con mucha fe Era adoración ahora, ahora es la hora De tu victoria Ahora ve alabando, adorando, exaltando al Señor Va sanando, salvando, toda barrera Va quitando, ahora es la hora Ahora ve alabando, adorando, exaltando al Señor Va sanando, salvando, toda barrera Va quitando, ahora es la hora Recibe mi joya Recibe mi joya El secreto es alabarle la prueba El secreto es alabarle la prueba Es alabarle la prueba Es cantar en cuanto espera Es alabar quien prueba tu fe El secreto es mantener la transparencia Es vivir las evidencias Dios recibe tu adoración Por eso alábalo en la lucha Al Señor alaba Alábalo en la prueba A tu Dios alaba Alábalo en la prueba El secreto es reír de tu problema Es dar gracias en medio del dilema Es cantar un himno de amor El enemigo quiere verte derrotado Más tú tienes un amigo Jesucristo salvado Por eso alábalo en la lucha Al Señor alaba Alábalo en la prueba A tu Dios alaba Alabanza Sube al trono De Jehová Alábalo en la lucha A el Señor alaba Alábalo en la prueba A tu Dios alaba Alabanza Sube al trono De Jehová Alábalo en la lucha A el Señor alaba Alábalo en la prueba A tu Dios alaba Alabanza Sube al trono De Jehová Ya era madrugada Jerusalén Jerusalén Estaba muy tranquila Pues ya pasó el pago Soldados agregado Soldados agregados Guardando el cuerpo Del Señor El Señor En una tumba nueva Que nunca se usó El sol El sol El sol tiró Que se prepara Para ungir el cuerpo En el sepulcro Y lloraba De dolor El camino El camino El camino es estrecho Teblina frío Y esperanza viva En su pecho Para ungir Más de repente Más de repente En medio De la oscuridad Un rayo Corota el cielo Y alumbra Aquel lugar La piedra La piedra La piedra La piedra Y de allí Sale Jesús La piedra Rodó El ángel Bajó La gloria Envolvió Hacia el lugar La muerte Murió Infierno Corrió El diablo El diablo Perdió Y no ganará Y el rayo De luz Llamado Jesús Camina Ahora Sin parar Él está Vivo Vivo La piedra Rodó El ángel Bajó La gloria Envolvió Aquel lugar La muerte Murió Infierno Corrió El diablo Perdió Y no ganará Y el rayo De luz Llamado Jesús Camina Ahora Sin parar Él está Vivo 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 Le digo A María Levántate Y es hora Le avísale A los discípulos Voy a subir Ella sale muy ligero Va corriendo por las calles Pues llevaba la noticia del Señor Reunidos en el templo a llorar El miedo La angustia Y pena Juan y Pedro Les hablaron A sus hermanos Y les contaron Lo que allí Aconteció La piedra La piedra La piedra rodó El ángel El ángel Bajó La gloria Envolvió Aquel lugar La muerte Murió Infierno Corrió El diablo Perdió Y no ganará Ni un rayo De luz Llamado Jesús Camina Ahora Sin parar Él está Vivo 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 La piedra La piedra robó El ángel Bajó La gloria Envolvió Aquel lugar La muerte Murió Infierno Corrió El diablo Perdió Y no ganará Ni un rayo De luz Llamado Jesús Camina Ahora Sin parar Él está Vivo 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 Él está Vivo Vivo Él está Vivo Y un rayo De luz Llamado Jesús Camina Ahora Sin parar Él está Vivo 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 Yo sé de un lugar donde ángeles no paran de cantar Alaban sin cesar al preamor, a su rey y señor Y yo me uniré y adoraré a mi Dios, al rey de reyes Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria Solo a él exaltaré al rey de gloria, rey de gloria Porque en mí, en mi vida, él se glorificará Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria Donde iré a morar, allí yo le veré, tal como él es Su rostro contentaré Y no habrá dolor ni lágrimas, solo habrá alegría Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria Solo a él exaltaré al rey de gloria, rey de gloria Porque en mí, en mi vida, él se glorificará Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria Solo a él, solo a él exaltaré al rey de gloria, rey de gloria Solo a él exaltaré al rey de gloria, rey de gloria Porque en mí, en mi vida, él se glorificará Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria, rey de gloria Que sí, rey de gloria, rey de gloria Yo levantaré mi voz al rey de gloria, rey de gloria Rey de gloria, Rey de gloria Rey de gloria Mi corazón necesita de ti, escucho el pesar Ya no puedo más, pero yo confiaré En ti Porque yo sé que mi fe cada día aumentará La tormenta se levanta, pero seguro estoy Después de llover, el sol brillará otra vez La tristeza se irá y el gozo vendrá Después de llover, mi corazón sentirá El gozo es mayor que el dolor Después de llover Yo sé que tú has sentido dolor, has sentido pesar En tu corazón, has llegado a ti Pero las pruebas solo son, para hacerlos recordar Y aunque la tormenta es un lugar, sabemos que Después de llover, el sol brillará otra vez La tristeza se irá y el gozo vendrá Después de llover, tu corazón sentirá Que el gozo es mayor que el dolor Después de llover No ves la mano de Jesús Y extendido está a ti Solo no te dejará, siempre está ahí Después de llover Después de llover, el sol brillará otra vez La tristeza se irá y el gozo vendrá Después de llover, tu corazón sentirá Que el gozo es mayor que el dolor Que el gozo es mayor que el dolor Después de llover Después de llover, tu corazón sentirá Sabes que el gozo es mayor que el dolor Que el gozo es mayor que el dolor Después de llover Después de llover, tu corazón sentirá La tristeza se irá y el gozo vendrá Después de llover, tu corazón sentirá Y comenzará Que el gozo es mayor que el dolor Después de llover Después de llover Música Tocue, tocas mi corazón Aquí solo en la oscuridad Y escucho tu dulce voz Diciendo ven a mi Ay lloro por tu amor Como la tierra llora la lluvia Señor no quiero Caminar el desierto sin ti Ven agua viva Fluye en vivo un brillo Mi alma es la sedienta De ti Y nada me sé Errada de misericordia Ven agua viva Lléname Las veces que llamaste a mí Yo miré mi rostro de ti Desde el vientre de mi mamá Me amaste a mí Oh que cielo fui Como pude mirar Mi espalda a ti Perdóname Y lávame Teócrame Ten agua viva Fluye en mí como un brillo Mi alma es la sedienta Treví en mí Inunda de misericordia Inunda de misericordia Ven agua viva Ven agua viva Lléname Ven agua viva Tu lléname Llega de misericordia En la misericordia En la misericordia En la misericordia Ven agua viva Lléname En la misericordia Ven agua viva Lléname En la misericordia 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 Viste tu amor, todo el dolor, mi corazón, tuve el control, Viste tu amor, vida cabrón, Cristo Señor, viste tu amor, solo tu amor. Cuando levanto mis ojos a ti, muchos recuerdos vienen a mí, Momentos que me causaron dolor, estaba solo, estaba en busca de amor, Mi familia me quiso ayudar, y que las cosas iban a cambiar, Aparentaba que todo era así, hasta que un día, tú viniste a mí. Cuando me diste tu amor, quitaste todo el dolor, sanaste mi corazón, tomaste tu el control, Cuando me diste tu amor, toda mi vida cambió, no soy el mismo Señor, Cuando me diste tu amor, solo tu amor. Hoy me siento tan cerca de ti, porque te tengo muy dentro de mí, Y dime quién se compara a ti, tú lo eres todo, todo para mí, Mi corazón, mi ser, yo entrego a ti, toda mi vida, hoy rindo a ti, Lo que tú mandes, Señor, yo lo haré, donde tú vayas, yo te seguiré. Cuando me diste tu amor, quitaste todo el dolor, sanaste mi corazón, tomaste tú el control. Cuando me diste tu amor, cuando me diste tu amor, toda mi vida cambió, No soy el mismo Señor, cuando me diste tu amor, solo tu amor. Jesús, tú lo eres todo, acabaste uno y otro, tu amor es verdadero, es eterno. Cuando me diste tu amor, no soy el mismo Señor, Cuando me diste tu amor, toda mi vida cambió, no soy el mismo Señor, Cuando me diste tu amor, cuando me diste tu amor. Cuando me diste tu amor, quitaste todo el dolor, sanaste mi corazón, tomaste tú el control. Cuando me diste tu amor, cuando me diste tu amor, quitaste todo el dolor, sanaste mi corazón, tomaste tú el control. Cuando me diste tu amor, cuando me diste tu amor, quitaste todo el dolor, sanaste mi corazón, tomaste tú el control. Cuando me diste tu amor, cuando me diste tu amor, cuando me diste tu amor. Cuando me diste tu amor, toda mi vida cambió, no soy el mismo Señor, cuando me diste tu amor. Oh, 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 oh ¡Hey! Venida ante su presencia con regocijo Entrar por sus vueltas agradecido Por sus atrios con alabanza Levantemos nuestras voces y demos gracias Alabarle, bendecida a Dios Conoce que Jehová es Dios nuestro Nos hizo vindo nosotros mismos Somos ovejas de su prado Somos su pueblo, somos de él Entrar por sus vueltas agradecido Por sus atrios con alabanza Levantemos nuestras voces y demos gracias Alabarle, bendecida a Dios Porque Jehová es bueno Porque Jehová es bueno Para siempre su misericordia Porque Jehová es bueno Porque Jehová es bueno Y su verdad para las generaciones Y su verdad para las generaciones Entrar por sus vueltas agradecido Por sus atrios con alabanza Levantemos nuestras voces y demos gracias Levantemos nuestras voces y demos gracias alabarle Alabarle, bendecida a Dios Bendice alma mía, bendice a Jehová Bendice mi nombre, bendice, bendice a Dios Bendice, bendice, bendice a Dios Bendiga mi ser, bendice a tu nombre Bendice alma mía, bendice a Dios Bendice alma mía, bendice a Dios Que ha sido fiel a mí Cuando mis fruesas se van Y no hay razón por qué cantar En su amor Él fue fiel a mí Y todas sus promesas Él cumplió Y aún lo imposible Posible fue para Dios Fiel ha sido fiel a mí Al mirar veo su gracia en mí Aunque mi corazón dudaba Y no quería creer Él ha sido fiel Él ha sido fiel a mí Las veces que lo oré Y no le busqué Aún mi Dios Fiel a mí Tiempo que desperdicie Alejado de mí Aún mi Dios Aún mi Dios Fiel a mí Cada vez que yo clavo Él está Puedo ver Puedo ver Sus brazos Extendidos A mí Él ha sido fiel a mí Fiel a mí Al mirar Al mirar Él ha sido fiel a mí Él ha sido fiel a mí Fiel 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 Aunque mi corazón dudaba Y no quería creer Él Fiel 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 Aunque mi corazón dudaba Y no quería creer Él Él ha sido fiel Fiel Él ha sido fiel 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 Él ha sido fiel Fiel Él ha sido 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 fiel En la noche tú has llorado y le has pedido perdón Aún sientes remordimiento y estás lleno de temor Que la tentación se acerque sutilmente a ti Y encuentres que estás débil y no puedas resistir Suéltalo, entrégalo a Cristo Toda culpa que sientas en ti No hay razón porque estar derrotado Cuando no tienes nada más que esconder Su sangre destruyó las huellas del pecado y del temor Agárrate de Cristo porque en Él hay perdón No hay por qué sentirte útil Todo en el pasado está Mantente firme en Cristo Y Él te guardará Que su espíritu te guía a su perfecta paz Y el gozo que perdiste Él lo restaurará Suéltalo, entrégalo a Cristo Toda culpa que sientas en ti No hay razón porque estar derrotado Cuando no tienes nada más que esconder Él Su sangre destruyó las huellas del pecado y del temor Agárrate de Cristo porque en Él hay perdón 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 Gracias por ver el video. Juan ha cambiado su forma de ser Se cansó de sus hijos, trabajo y mujer Insiste que su logro fue Por marcharse e encontrarse otra vez Ahora es alguien con otra mujer Dices que existe una nueva verdad Lo comparas a una búsqueda espiritual Pero dime, dime Que si bajamos hasta el fondo del mar Creyendo que estamos en la cima del monte Que si entramos al infierno cruel Confiando que el cielo es Cielo es que si vivimos solo por interés Sin pensar en el que es nuestro hermano Despertaríamos a entender Que lo hicimos todo al revés Hemos tratado al planeta a proteger Mientras que a niños se les niega el nacer A uno sí y a otro no Es el mundo mejor o peor Ya que a un árbol se le da más valor Anuncian que la nueva era llegó Me dices que lo malo ahora es bueno y mejor Pero insisto Que si bajamos hasta el fondo del mar Creyendo que estamos en la cima del monte Que si entramos al infierno cruel Confiando que el cielo es Que si vivimos solo por interés Sin pensar en el que es nuestro hermano Despertaríamos a entender Que lo hicimos todo al revés Al revés Al revés Que lo hicimos todo al revés Que si bajamos hasta el fondo del mar Creyendo que estamos en la cima del monte Que si entramos al infierno cruel Confiando que el cielo es Que si vivimos solo por interés Sin pensar en el que es nuestro hermano Despertaríamos a entender Que lo hicimos todo al revés 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 Pero a veces es tan injusto ver al que ha sufrido más de una vez. Te hace preguntar por qué, Señor, ¿y quién soy yo para dudar tu plan? Me has mostrado que en mi vida todo obra para bien. Al ver mi corazón encontrarás que yo confío en ti y en nadie más. Pero digo aún por qué, Señor, ¿por qué? Las tormentas tienen que soplar y dejarnos en la oscuridad. Dime por qué. ¿Por qué, Señor, por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Porque tú sabes por qué. Al Señor no le molesta tu sincera oración. No permitirá una prueba que no tenga solución. Cuando sabe que confías solo en Él, no le importan las preguntas que hayas de él. Aunque digas Dios, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Las tormentas tienen que soplar y dejarnos en la oscuridad. Dime por qué, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Oh, 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 porque tú sabes por qué. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Las tormentas tienen que soplar. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Señor, ¿por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Oh, 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 porque tú sabes por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Porque tú sabes por qué Él nació lejos de aquí La historia dice así Nos acordamos de Navidad Cuando la nieve cae Y con el tiempo el sentir se va Y todo sigue igual Nos preguntamos por qué es así Porque se tiene que acabar La estrella brilla solo una vez Después no brilla más Venga brillando en tu corazón Todos los días es Navidad No es el árbol que luce bien Y los regalos que vas a recibir Hace tiempo que Él nació Es tan fácil de olvidar Hacer en la tierra y buena voluntad Para el hombre que solo está Él vino aquí para adorar En tu corazón Acuérdate de tu Creador Aunque no sea Navidad Un regalo precioso Fue el regalo de su amor La estrella brilla solo una vez Y desvuelto brilla más Venga brillando en tu corazón Todos los días es Navidad Venga brillando en tu corazón La estrella brilla En un mundo de desilusión En un mundo de desilusión Donde no existe la verdad Venga brillando en tu corazón Promesas llegan a su fin No hay en quien confiar Aunque al mundo no le importe más Como esté la situación La esperanza está en ti Hoy es el día de escoger Dime serás tú Quien conteste a su llamar Dime si ese serás tú La luz que alumbre en la oscuridad Dime si ese serás tú Estos días No es fácil discernir Entre la verdad y el error Y por quien hemos de luchar La batalla comenzar Hay una voz Que clamando está En busca de alguien con valor Que no tenga miedo Que no tenga miedo De pelear Para el mundo conquistar Dime si serás tú Quien conteste a su llamar Dime si ese serás tú La luz que alumbre en la oscuridad Dime si serás tú Aún hay batallas Que tenemos que pelear Pero el Señor nos da poder Para poder vencer Entonces yo diré Que ese seré yo Quien conteste a su llamar Dime si Señor de aquí Que ese seré yo La luz que alumbre en la oscuridad Serás tú Serás tú Serás tú Serás tú Dime si eres tú Él es el mismo Dios, con la misma gloria Él es el mismo ayer y hoy, por dos siglos reinará Él es el mismo Dios, con la misma historia De gloria en gloria, yo le alabaré Vamos a alabar, todos reunidos aquí Alabemos su nombre, si adoremos su nombre En adoración, levantemos nuestra voz Alabemos su nombre, adoremos su nombre Su presencia enchía el templo, y se postraban a adorar Él está en tu santuario, comencemos a adorar Es el mismo Dios, con la misma gloria Él es el mismo ayer y hoy, y por dos siglos reinará Él es el mismo Dios, con la misma historia De gloria en gloria, yo le alabaré En el mundo hoy, es difícil de encontrar Adoradores, que le adoren el Espíritu Y en verdad, la victoria está Nuestra adoración, adoremos su nombre Exaltemos su nombre Exaltemos su nombre Y una gran necesidad, de ver su Espíritu fluir Y es de dejarla sentir, si le alabamos hoy aquí Es el mismo Dios, con la misma gloria Es el mismo ayer y hoy, y por dos siglos reinará Él es el mismo Dios, con la misma historia De gloria en gloria, yo le alabaré El momento llegará, te tendrás de decidir Si Jesús realmente es tu Señor, te reflejará en ti Es el mismo Dios, con la misma gloria Él es el mismo ayer y hoy, por dos siglos reinará Él es el mismo Dios, con la misma gloria Él es el mismo Dios, con la misma gloria Él es el mismo ayer y hoy, y por dos siglos reinará Él es el mismo Dios, con la misma historia De gloria en gloria, yo le alabaré Él es el mismo Dios, con la misma gloria De gloria en gloria, yo le alabaré Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle. Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle. Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle. Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle. Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle. Aureo Jungle, Aureo Jungle. Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle. Aureo Jungle, Aureo Jungle, Aureo Jungle. 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 Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es grabada para los que confían Camina contigo de noche y de día Rebata tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios David llamó a Siva Y le preguntó Alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar Recordándome del pacto Que soy con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Y Siva le respondió Ah Existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Es una tierra sin sueños Señor Lugar de favor David pregunta a Siva Háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor Señor Se llama Bebibosé Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Bebibosé Que el Rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a destruir Lo que la vida te robó El olvido en la casa de Saúl Ya no será más aquel ¿A quien me avié le da valor? Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de dar tu pasada Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar El último en la casa del Rey El último en la casa de Saúl El Rey te mandó a llamar 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 El Rey te mandó ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén 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 Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre Celestial Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Y yo quiero ser como tú Y yo quiero ser como tú Si te sientes oprimido Que no puedes alabar a Dios Y te sientes opresionado Por las huestes de Satanás Si te sientes ser tentado Y no sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas Y glorifica al Señor Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Solo para recordarte Que esas cadenas Ya son rotas Cuando le alabas El diablo es un mentiroso Y Él quiere hacernos creer Que somos nadie Cuando Él bien sabe Que somos hijos de un gran rey Levanta ya tus manos Porque la victoria nuestra es El diablo está vencido Y la obra hecha está Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que esas cadenas Ya son rotas Cuando le alabas Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Gloria a Dios Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que esas cadenas Ya son rotas Cuando le alabas 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 El Jehová, Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso Él es Dios fuerte, la roca eterna Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy El Dios de Israel, su rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor Jehová Shire El Dios de salvación Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová